¿Tienes que me ayuden a ser campeón? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los momentos de karma instantáneo en películas de terror. Para esta lista veremos las ocasiones en que personajes en películas de terror se enfrentaron a las consecuencias inmediatas de sus actos, incluso si el castigo no se ajusta necesariamente al crimen. Y por supuesto, habrá spoilers más adelante. ¿Cuál es tu momento favorito de retribución kármica en una película de terror? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Golpe, quiebre y estallido. Destino final 2. Después de evitar un choque de autos fatal, Tim decide pasar su nueva oportunidad en la vida siendo un típico adolescente descuidado. Mientras salía del dentista y aún bajo la influencia de gas de la risa, él descuidadamente decide correr a través de una parvada de palomas. El acto termina poniéndolo justo en el camino de un panel de ventana cayendo. Solo digamos que termina como un panqueque desordenado, y eso es por ponerlo a la ligera. Claro, él estaba marcado por la muerte, pero tampoco se ayudó mucho que digamos. Número 9. Una leyenda no tan urbana, Trick or Treat. Les guste o no, estos adolescentes fueron sometidos a la regla de oro, o al menos a una versión excesiva de ella. No estaban satisfechos burlándose de Ronda con una leyenda urbana de niños asesinos. Fueron hasta el final para hacer que lo experimentara. Pero aparentemente la ironía estaba en el menú de esa noche, ya que los bromistas pronto se encontraron del otro lado del cuchillo cazador. Excepto que sus atacantes no están disfrazados. Son de verdad. No es un dulce ni es un truco. Solo es una matanza empapada de sátira. Es por eso que, como regla general, meterte con niños no muertos suele estar mal visto. Número 8. El rol de un asesino. Scream 3. Puede que Angelina técnicamente no sea la chica final, pero sí interpreta a una en el universo de Staff 3. Desafortunadamente su rol termina en el piso del cuarto de corte, literalmente. Definitivamente no es una Sidney, y lo demuestra cuando admite que durmió con el director para obtener el papel. Entonces, de alguna forma, Angelina piensa que es la culpa de los demás que ahora esté en una mansión con un voraz asesino. Cuando se va por su cuenta, termina justo en los brazos de cierto asaltante enmascarado. Evidentemente, Ghostface es un director estricto. Una vez que dio el corte, Angelina nunca tuvo otra oportunidad. Número 7. Sushi Humano. Piraña 3D. Nada hunde a la simpatía más rápido que las ganas de vivir de un idiota estereotípico de película de terror. Al parecer, Todd no tiene remordimientos de pasar en lancha a través de una sopa de restos humanos si significa que salga a salvo. Pero por su falta de humanidad, no son las pirañas las que sellan su destino. Cuando el cabello de una chica se atora en el propulsor, los frenéticos nadadores terminan volteando el bote. Ahora, nadie queda vivo. Y mucho menos Todd. Las pirañas lo devoran más rápido que a comida para peces. Pero la sangre de los demás está parcialmente en sus manos. O al menos, lo que queda de ellas. Número 6. Tren fugitivo. Train to Busan. Lo único más tenebroso que los zombies son estos pasajeros egoístas. Se rehúsan por completo a ayudar a Seogu y los otros, aun si su grupo incluye mujeres, niños y ancianos. Cuando Seogu irrumpe en el cuarto vagón, los pasajeros ahí refugiados los cuarentenan a él y a los otros en un vagón distinto. Pero al bloquear la puerta tan fuerte, los rudos pasajeros no tienen escape cuando uno de los suyos decide que están mejor muertos. Y honestamente, es difícil culparla. Por muy malo que suene, hay cierta vindicación dulce en ver a aquellos que le negaron la ayuda a Seogu rogando por ella al final. Número 5. Y entonces no hubo ninguno. Kevin Fever. Si esta fuera un tipo distinto de película, la supervivencia de Jeff casi sería impresionante. Cuando los cuerpos empiezan a alzarse, él se larga con un par de cervezas y no es visto de nuevo hasta el final de la película. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡No quiero estar enfermo! ¡No quiero que nadie se enfermo! Para entonces, la mayoría de sus amigos ya están bajo tierra. O desearía estarlo. Así que naturalmente, él celebra su propia supervivencia bailando en sus tumbas. Pero su dicha no dura mucho. Muy pronto, Jeff se empareja íntimamente con las balas de un oficial, disparadas por la policía local bajo órdenes estrictas de dispararle a cualquiera que esté infectado. Parece que esconderse no le compró mucho tiempo al final. Con Owen a unos momentos de ser ahogado por sus atormentadores, el agua era perfecta para una buena venganza a la vieja escuela. Pero Owen no tuvo que aguantar su respiración por mucho antes de que Avey repartiera la sangrienta retribución. Solo vemos partes de los cuerpos de los niños siendo aventadas, pero sus gritos apagados son lo suficientemente horripilantes para convencernos de que fue muy brutal. Especialmente porque la mayor parte sucede antes de que Owen salga por aire. El desmembramiento de los idiotas envía un mensaje fuerte y claro. Antes de molestar a un niño, asegúrate de que no tengan un mejor amigo vampiro. Número 3. Más ladrido que mordida. Snakes on a plane. Todo se vale en el amor, la guerra y las serpientes. Pero aún así los animales están fuera de límites. Al menos los de tipo peludo. Después de que los viscosos reptiles titulares empiezan a arrastrarse por los pasillos del avión, el despreciable Paul decide usar un perro como distracción. ¡Ni siquiera es suyo! Solo lo arrebata de las manos de una mujer y lo lanza sin dudarlo. La única piedad fue que la muerte del Chihuahua fue rápida. Tan rápida de hecho que lavó a Constrictor aún tuvo tiempo de alcanzar a Paul. La serpiente lo derriba, le da una mordida a su cabeza y entrega justicia digna al mejor amigo del hombre. Número 2. Una disputa marital. So 3. Jigsaw tiene una inclinación por juegos terroríficos de moralidad, pero aún así es un shock ver a su propio protegido puesto a prueba en este final inesperado. Amanda niega las filosofías de su maestro al dispararle a Lynn, pero no se da cuenta que el esposo de la doctora Jeff está justo detrás de ella. Antes de que Amanda pueda disculparse, Jeff se asegura de que tenga el mismo destino que su esposa. Aparentemente las balas sí viajan más rápido que las palabras. De cierta forma, el inmediato y justo castigo encaja perfectamente con el deforme sentido de justicia de Jigsaw. Aunque considerando todo lo que hizo Amanda, morir por una herida de bala puede que sea una salida fácil. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Sin espacio para la codicia. Aliens. Hay algo profundamente poético sobre el hecho de que Carter Borg murió por las mismas criaturas de las que trató de aprovecharse. A pesar de las advertencias constantes, se rehusó a permitir la exterminación de los aliens. Naturalmente, esto lleva a un ataque total de los xenomorfos, aunque no es como si Borg muestra arrepentimiento. La última gota llega cuando encierra a los otros en el centro de operaciones, supuestamente firmando su garantía de muerte para engordar su cartera. Pero en un momento digno de aplausos, se encuentra cara a cara con los mismos xenomorfos que dejó vivir. La muerte no es bonita, pero sin duda es una dicha a los ojos. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.